En el fondo lo que hemos hecho ha sido una demo utilizando la herramienta UrbanCode y otros tipos de herramientas tanto de open source como propietarias como puede ser la de KeyOne, hacer todo un proceso de release orquestado desde el inicio que era modificando una idea o sea introduciendo una idea en un texto eso como se convertía en una prueba que a su vez estaba guiando el desarrollo todo esto se va moviendo y va subiendo por los diferentes entornos pasando por diferentes pruebas y consigues que esto llegue a producción de una forma lo más estable y con la máxima calidad posible. El objetivo es precisamente este que desde negocios se pueda ver de una forma fácil o se pueda pedir de una forma fácil un requisito y que este viaje directamente a producción en el menor tiempo posible con la máxima calidad posible.